Se llama Anuela A Oh, Melia lo curamos Uy ese ¡Melia! Hola Hola ¿Puede hacer lo mismo que hizo Prissy? Si, 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 ahora ¿Estás feliz de escucharme doble? Si No, no, le tenés que pegar Si te pegue Demasiado No te puedo creer El my timing Que acabo de tener, no te lo puedo creer Nunca en la puta vida Lo que me acaba de pasar